hola a todos bueno en este vídeo lo que le quiero mostrar es este estilo de sombrillas hawaianas que fabricamos en el negocio son en esta oportunidad son dos sombrillas de paja estilo hawaiana también vienen clásicas en los tecos son muy lindas muy frescas son para cuatro personas aproximadamente debajo viene con una mesita de 0.90 de diámetro el poste es de palmera la estructura es de eucalito y se arma en el lugar por el peso que tiene dicha sombrilla bueno espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal no olviden darle me gusta y también nos pueden dejar comentario escribir preguntarnos alguna inquietud alguna duda que tengan al respecto sin más que decirles lo dejo con el vídeo y espero que les haya gustado un fuerte abrazos y nos vemos en el próximo vídeo y